Está mal Romero, ¿eh? Sí, se lo ve caminar con mucha dificultad al número 10 de Racing, que prueba, salta, pisa fuerte, pero me parece que va a tener que ser reemplazado, ¿eh? No se lo ve bien. Sonilla de perna derecha, ¿eh? Pareciera, ahí está Bou, en la puerta del área se encarga él solo de todos. Bou, Metucario mano a mano, Bou le pega hacia el arco, ¡está! ¡Gol! 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 ¡De Racing, gol, de Racing, gol, de Racing! ¡Lo hizo el monstruo del gol! ¡Él contrató! ¡Venga a la mil, dice Bou! ¡Yo me la banco solo! ¡Va para adelante como una topadora! ¡Le salió Pellerano! ¡Se lo pasó entre las piernas! ¡Insistió Cuesta, tampoco pudo! ¡Bou, bou, bou, bou! ¡Bou, siempre bou, el goleador de Racing marca! ¡Arriba la academia! ¡Aquí en el Libertadores de América! ¡Las rachas están hechas para cortarse! ¡Y Bou! ¡Bou quiere pisar firme! ¡Gana Racing! ¡En 37 en el primer tiempo! ¡Racing tiene uno! ¡Independiente! ¡No, Independiente no tiene nada! ¡Racing de estación! Y de la nada misma, una jugada casi de papi fútbol La peinó el huevo a Cuña La guapió, wow, que está peleando contra todo el fondo de Independiente Se sacó de encima a Pellerano Le tiró del caño a Cuesta Definió ante una salida algo floja del ruso Rodríguez Racing Haciendo poco Se está llevando un gran resultado de la calle Independiente No solamente fue floja la salida del ruso El fondo, los hombres del fondo, los dos del fondo Independiente Lo trataron con demasiada amabilidad Tenían que haber cortado de otra manera Tenían que haber sido un poco más firmes Se quedaron blanditos y terminan pagando con el gol de Bou a los 37 No puede más Romero para mí Tiro libre para Racing por el costado izquierdo Le puede pegar a la pelota a Cuña También está Gastón Díaz No puede más Romero, eh No puede más Romero No puede más Romero Está de más en la cancha ya Va a venir el centro, amagan Viene Gastón Díaz ¡Centro! ¡Laria! Y ahí en la puerta de la misma la terminan sacando Se levanta la pelota Atención la contra No, la ganó bien arremetida Ahora el huevo a Cuña Le quedó la bola de pelota Y al arco para el gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Tres minutos letales! ¡Tres minutos con todo! ¡Llega Romero a la puerta del área! De casualidad se le encontró Después de un rebote y le ven la vuelta de Zurda Y casi sin poder más Casi ringeando Casi en una gamba Casi de casualidad Pero fue gol Los goles en clásico Que sean como sea Pero que sean nomás Y Romero Amplía el marcador para la academia Lo pone más arriba Racing Casi 41 minutos tenemos De este primer tiempo Racing Racing tiene dos Romero Independiente Independiente No tiene nada Racing Bueno 100% de efectividad Para los de Coca Es una segunda pelota En la que se jugó todo lo que tenía el huevo a cuña Ante la mirada de todo Independiente Le metió el cabezazo Algunos salieron Otros se quedaron El que no reaccionó nunca Fue el ruso Rodríguez Le clavó un zurdazo Que pegó en el palo Y adentro Lo que dije hace tres minutos Póngale por duplicado Haciendo poco Racing se lleva Otro gran premio Lo gana 2 a 0 Casi se termina la primera mitad Hay algo que está claro El desconcierto en el fondo Flojitos para despejar Despejaron con el pechito Se la dejaron de contra Para que el rebote le quedara A los hombres de Racing Se aparecieron dentro del área Y ahí apareció En una pierna Solamente el hombre de Racing Estoy hablando de Romero Terminó pegándole Una pelota Que termina Estrellándose en el palo Un arquero que quedó en el camino Volando El segundo gol de Racing A los cuarenta Las luchas Todas gol Todo Independiente Metido en el propio terreno De Racing La terminan sacando Del área de Racing Ya se guarece El conjunto de Coca Tratando de esperar La finalización del partido Mientras tanto Independiente Va y va Sin idea pero va Termina sacando Pero ya Nico Sánchez La tira a la mitad De la cancha para Bo Ahora la tiene Racing Y se viene a contra La última va a ser para Racing O no El árbitro dice que no Señoras y señores Final del partido Se terminó La racha negativa Aquí en esta cancha Mira Mufa Se acabó Hasta acá llegó la cosa Racing tenía que ganar Alguna vez Lo logra el equipo de Coca El equipo de los grandes logros En algún momento También iba a conseguir esto Llegar aquí a la cancha de Independiente Y terminar con esta racha adversa Y lo logra este equipo de hombres De jugadores que supieron Cómo venir a ganarle aquí A la cancha de Independiente Es final del partido En un puño único de hombres Apretados entre ellos Entre abrazos Dentro de la cancha Los jugadores de Racing Tienen los primeros tres puntos Tienen los primeros tres puntos De esta final De la liguilla Prelibertadores Ha ganado Racing Aquí en Avellaneda Y dentro de siete días Dentro de siete días Los esperamos acá A una cuadra y media En nuestra casa Donde Racing va a ser de local Donde el equipo de Coca Perdió un partido En todo el año Donde estos muchachos Que se hacen fuertes de local Tienen todo como para pasar adelante Y terminar por obtener Este premio merecido Que tendría que ser así Ya de arranque viejo Racing jugando la Copa Libertadores Señoras y señores Es final del partido Aquí en Avellaneda Acaba de concluir el encuentro Ha ganado Racing Por dos tantos contra cero